Música Firmamos el fideicomiso del parque industrial, un gran paso para en muy pocos meses comenzar la construcción del parque industrial que va a generar más de 7000 puestos de trabajo que va a brindar la posibilidad de más de 130 pymes funcionando en nuestro distrito además que va a permitir toda una zona comercial frente a la ruta 202 que va a embellecer nuestra ciudad y también va a generar movimiento que va a generar muchísimo trabajo indirecto para nuestra ciudad estimamos que entre el mes de octubre y de noviembre se comienza el movimiento del suelo y a partir de ahí ya la construcción de este parque industrial que va a ser para los próximos años de San Fernando el corazón de la gestión, por lo que significa en cuanto a trabajo, en cuanto al movimiento en cada uno de los barrios de lo que genere esta construcción muy contentos por seguir generando entre todos cada vez más cosas que nos generen orgullo así que muy contentos por este nuevo paso Música